Este, como ha dicho el alcalde, es un centro moderno, dotado de todos los mejores equipamientos para poder dar un mejor servicio a los vecinos. El centro moderno tiene 2.500 metros cuadrados, como han visto distribuido en estas dos magníficas plantas con una luz extraordinaria, cosa siempre muy importante para centros de atención a los ciudadanos. De aquí al final de la legislatura ampliaremos nuestra red de centros de atención primaria con la apertura de tres nuevos centros, uno en Boadilla del Monte, otro en Arroyomolinos y otro en el municipio de Alpedrete. Es el octavo centro de salud que abrimos en este municipio de Getafe y es uno más de los 81 centros de salud que hemos puesto en marcha en todos estos últimos años. Para nosotros la sanidad es el primero de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, por eso destinamos al mismo el 45% de nuestro presupuesto. Son más de 7.000 millones los que dedicamos 7.000 millones de euros cada año a mantener esta extraordinaria sanidad que tenemos. Son ya 120 los centros de salud que tenemos y este es uno más de los que viene a sumarse a esa magnífica red, pero sobre todo es un ejemplo que pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid por seguir manteniendo una sanidad universal, pública, gratuita y de la máxima calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!